Muy buena gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video quiero mostrarles un festival de bateristas que se ha realizado, que ha tenido un lugar en la localidad de Santa Teresita, en la carabela de Santa Teresita. Así que por favor, acompáñennos que vamos a dar una vuelta y vamos a mirar de qué se trata. Realmente interesantísimo, lindísimo, buena música, buena gente, buena comida y algo para comprar también siempre hay en esos lugares. Así que gente, sin mucho más que decir, acompáñame por favor y vamos juntos a visitar a esos bateros que son unos cracks. ¿Por qué tiene la dirección de este lado? Una sensación única. ¿De la plata? Sí, vine al festival y aprovecho ahora, me voy a comer algo, a ver el partido Lobo contra Boca. ¡Esa! ¡Aguinase! Gracias amigo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Amigos, ¿cómo estamos? Buenos días Miren, estamos yendo a Santa Teresita en este momento Para ver el festival de los bateristas De los bateros Que se juntan todos los años Ya hace 6 años consecutivos Ese es el sexto festival Que se realiza en Santa Teresita Donde se juntan muchos bateristas de muchas bandas Nacionales e internacionales Según tengo entendido Todo esto se debe al homenaje De Oscar Moro De 58 años Que ha fallecido En el año 2006 Que era una persona muy famosa En el mundo de los bateristas En el mundo de los bateros Así que bueno, a partir de ahí En conjunto, o sea, Guaira En conjunto con el municipio de la costa Está haciendo este homenaje Yo la verdad que nunca he participado Solamente me lo han contado Me lo han comentado Y bueno, esta vez acá con mi hija Con Tiana Gente, también cabe destacar Que estamos en las vacaciones de invierno Y bueno, también quería ver Cómo es el movimiento En las vacaciones de invierno En la costa atlántica argentina Como tomando de referencia Como un lugar Donde nos queda relativamente cerca La localidad de Santa Teresita Porque bueno, es un lugar referente Para el Partido de la Costa Si en Santa Teresita hay movimiento Entonces en toda la costa hay movimiento Entonces es así Porque Santa Teresita Es uno de los lugares Digamos, de la zona centro Del Partido de la Costa Que más gente mueve en verano Así que bueno Las Toninas mueven menos Otras localidades mueven menos Pero Santa Teresita Es uno de los referentes No digo que es el referente Pero es uno de los referentes Así que bueno Vamos a ver Qué es lo que está pasando En la costanera Estamos yendo justo Hacia el epicentro de la costanera Hacia la carabela Santa María Para ver Ese sexto Esta sexta edición Del Festival de los Bateros Así que bueno gente Síganos Que ahora vamos a ver Qué es lo que está sucediendo Miren qué lindo que está La costanera De Santa Teresita Belleza Total Bandera argentina Como corresponde Y allá vamos Se hace Enfrente de la carabela De Santa Teresita Un lugar emblemático Del Partido de la Costa Y de Santa Teresita Obviamente Donde participaron Un montón de bateristas Aprovecho para mandarle Un saludo a Dante Dante es un joven Baterista de Santa Teresita Que tiene alrededor De 10 años 11 no más que eso Y toca muy bien La batería Lo he visto Cuando Argentina Salió campeón Que andaba arriba De las camionetas Por la costanera De Santa Teresita Rompiéndola Así que excelente Dante Estás un capo Te vi tocar ahí Un capo Así como todos Vi chicas Chicos De todas las edades Increíble gente La verdad que es un espectáculo Único Así que si en algún momento Tienen la posibilidad De asistir Seguramente Esto se va a seguir realizando Una vez al año Donde participaron Alrededor de 40 50 bateros De todas las edades De todas las provincias De todas las localidades El que pudo vino Quiero felicitarlos también Con la organización Porque bueno El municipio también Llevó a cabo Estuvimos Participando De la feria El pulpo Que está ahí Ubicada Se ubica alrededor De la carabela Y a lo largo De la localidad De Santa Teresita De la costanera Es una feria Que la verdad Que vende muchas cosas Muy interesantes O sea Para todos los gustos Como quien dice Porque bueno Nosotros somos todos diferentes A alguno que le gusta algo A otro que no Así que tiene que ir A visitarla Y apoyar también Esa producción regional Que es de acá Local Está bueno Son cosas realmente Muy económicas En su mayoría Y seguramente Al artesano Que ha estado ahí Yo he visto gente Ahí mismo Que estaban Procesando Digamos los productos Quizás en algún momento Del video Salte algo en ruso Porque ese video Yo aproveché la ocasión Y grabé en dos idiomas A la vez O sea que Si en algún momento Escuchan algo en ruso Disculpen las molestias No es una broma Sino que simplemente Yo estaba grabando A la vez Porque obviamente No puedo un evento Grabarlo dos veces Así que lo grabo Cuando lo grabo Lo grabo en español Y en ruso a la vez Y después recorto Las partes en ruso Y las publico En el canal de ruso Y las de español Bueno en megatube Así que es una técnica Que empecé a implementar Ahora No es nada fácil Le debo reconocer Que es súper difícil Pero bueno La verdad que me pareció Que había que hacerlo Y lo estoy haciendo El trataba De que había coches Antiguos Antiguísimos Había cuatro o cinco coches No estaban al mango restaurados Como por ahí vemos En las películas norteamericanas Pero estaban bastante bien Había algunos Que estaban bastante bien mantenidos Diría yo No sé si restaurados Pero bastante bien mantenidos Otros tenían un estilo Otros tenían un estilo así Tipo retro A propósito Que tenían toda la pintura Desgastada Y laqueados Es una onda Había un jeep Había un jeep Un naranja muy lindo Para los eventos Para los eventos Así como para participar La autonomía de ese triciclo De 100 kilómetros O sea que puede ir A cualquier localidad De la costa Y de vuelta sin problemas Si vive acá en Santa Teresita Así que un genio La verdad Lo felicito Me encantó Ese triciclo eléctrico Después había En la feria Bueno estaban los chacinados Había chorizos Quesos regionales Dulces Muchos dulces Artesanía un montón De caracoles De ñomos Saumerios Plantas Vendían también Estaba muy lindo Estaba muy lindo Así un ambiente bien familiar Bien tranquilo Me gustó Me gustó Yo en esta ocasión Bueno fui con Con mi hija mayor Así que bueno Podimos recorrer Ella se encontró Sus amiguitas ahí Bueno nada Y grabamos para ustedes Estas secuencias Así que bueno Disfruten del video Les mando un saludo grande Y nos vemos Como siempre ¿Dónde? En el próximo video Gente Así que bueno En el próximo video Se va a tratar de las toninas Nuevamente les actualizo La información Tengo imágenes del dron Que no son mías Me las compartió Mi amigo Julián Que vive en frente Del espigón Y está feliz Le cambió el ánimo Así que espero Que ese ánimo Le haya cambiado A todos los costeros A todos los costeros Que estaban frente Al océano atlántico De cara Muy buenos días Gente No sé si pueden Escucharme bien Creo que sí Bueno acá tenemos Puestos artesanales En la costanera De Santa Teresita Estamos en Las vacaciones de invierno Se está arrimando gente Desde la ciudad De Buenos Aires Que están lejos De la costa Del partido de la costa Como La Plata Se está arrimando gente De diferentes puntos Del país Nosotros con Tiana Venimos acá A participar del festival Y acá tenemos Los puestos callejeros Los puestos callejeros Que venden Diferente tipo de artesanías Recuerdos Y demás Está hermoso En la costanera A pesar de que es un día fresco En la costa atlántica argentina Pero acá estamos En reparo Y vamos a chusmear A ver con Tiana A ver qué es lo que se ve allá Vamos Titi Vamos acá De Santa María Esta es Santa Teresita Así es como se ve Santa Teresita Gente En el día de la fecha Muchos comercios regionales Y vamos a avanzar Para ver los bateros Para ver a lo que venimos a ver A ver de qué se trata esto Bastante gente se juntó Acá tenemos puestos De comida Los food truck Gente de Buenos Aires Casualmente Por las vacaciones de invierno Así es como se ve Este evento gente Creo que todavía no arrancó Están como Como arrancando Supuestamente arrancaba A la 1.30 O sea a las 13.30 Pero me parece que está Está bien preparativo todavía Así que llegamos bien De manera De Santa Teresita Bueno un poco de fresco Calculo que está haciendo Unos 17 grados 16 por ahí Y acá tenemos La legendaria RT Doge RT Chebrolet Miren Esta es anglísima Májina Esa es una rueda De la izquierda De la izquierda Chebrolet De la izquierda De la izquierda Chebrolet Que raro Que tiene la dirección De este lado ¿Es Chevrolet o no? ¿Es Chevrolet o no? Es Chevrolet ¿Por qué tiene la dirección De este lado Si es Chevrolet? No tiene que ver Antes de la guerra Se manejaban todos así Todos acá en Argentina Igual Mira De la izquierda Permiso De la derecha Una belleza Tucha Hermosa Te felicito Muchas gracias Qué lindo tener una máquina De esta Una sensación única El motor Ni se siente Re suavecito No me está avanzando Acá tenemos el chipito Impecable el chipito Ahí el hombre Bueno Ya tenemos colegas Colegas ¿Y capo? ¿Cómo va eso? ¿Trabajando a full? Sí, a bien Bueno gente Así es como se está Desarrollando esto Acá tenemos For Falcon Legendario Estaba unos coupés Jeep armado Allá hay un Chevrolet Del año 40, 50 No sé de qué año es Es el más viejito De todos Fiat 1500 504 Un Falcon Que bueno Que está hecho En ese estilo propósito No es que está despintado Lo dejaron así Lo laquearon Otro Falcon RT Esta máquina Es un Valiant Un Valiant Tenemos una Chevrolet Bueno gente Así es como está la cosa Acá en Santa Teresita Hoy es 16 de junio No sé cuándo verán este video Ustedes Julio, perdón 16 de julio Así que bueno No sé cuándo Cuándo voy a poder publicarlo Ya que Como ustedes saben No soy Como un canal de noticias Que saca Los videos Y los publica en el momento Para dar la primicia Pero bueno Acorde a mis tiempos Hago todo lo posible Para publicar Lo antes posible En los videos Pero no siempre Puedo Acá tenemos Un motorcito 6 cilindros en línea ¿Qué año es esta máquina? Uff 39 Chevrolet Deluxe 39 39 309 39 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 중 ¿Para qué? ¿Qué話 t 운� Jimin? 對 und mientras grabas el proceso ¿Como lo haces? y mientras grabas el proceso como lo haces bueno gente, acá estamos en la costa nero de Santa Teresita a tiana le agarró hambre ¿cuánto sale de la mirita? de 500 ¿y los juguitos cuánto están? 200 ¿me das dos? dos acá van, una para cada una compramos un pachito para cada una una gaseosa 2400 pesitos bien barato así que bueno, acá hay más food trucks la gente de Atlántica de Biocable Canal 11 tomando una nota a la gente del club de los autos clásicos allá están classic club la costa classic club así como funciona bueno ah, qué pedazo de pancho impresionante ¿a vos te van a dar una igual tiana? sí porque tiene que ser más chico o más grande enorme el pancho ese super mega pancho super mega no se llama ¿cómo se llama la empresa? el rústico el rústico, ahí está tenemos el pancho del rústico para las niñas acá el maestro del chef maestro cocinero no, así quiso está preparando el super mega pancho bien completo bien completito los panchos del rústico lo mejor para el rústico que trabajen bien que vendan muchos panchos gracias ah, los conitos te faltan ¿y los juguitos los repartieron? sí bien mira la moto esta qué buena que está qué caño está buenísima está eléctrica 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 como va cambiando todo ¿no? qué hermosa ¿así la armaste vos o viene así? vos la armaste una solera la semana pasada me trajeron antes la ventana allí estrenando ah, mi cabra igual yo te lo borré para allá ¿y vos se la agarró a la costa? donde está tu llamo el hijo no podés venir con esto no, no sabes por todo no, de la luz pero la mía tiene 100 kilómetros la armaste 100 kilómetros igual montón oye, por la costa tengo 90 kilos qué lindo que te la armaste te solicito hasta la tele tiene y esto es para para todo tipo de ventas ¿no? vos, vos solicito todo pero acá tenemos el capo vanas de oro tienes que mirar y el color les dice vos también o viene algo tenía que venir ¿no? bueno gente esta moto es eléctrica tiene 100 kilómetros de autonomía ¿eh? sonra que india china parecía un nombre indio miro de hermano no, para un chaco no sé de qué mira un baúl impresionante cómo va cambiando el mundo eléctrica ya no hace ruido nada ¿no? vas como si fuera en bicicleta ¿no? vas como si fuera en bici ¿qué? y encima tenés todo eléctrico de las mismas baterías que trae la moto claro claro pero si quisieras podrías aprovechar algo de baterías ¿no? ¿cuántas baterías tienes? ¿de cuánto? 60 amperes o algo así bastante igual un pequeño bueno, felicitaciones la verdad son son capos les felicidades decimos para la lluvia y todo mira todo está lloviendo el tipo trabajando ahí tranqui con todo el techito espectacular bueno gente vamos a ver que que más tenemos acá bien tenemos tenemos ajá comidas rápidas buenas ¿cómo andas? ¿cómo le están pasando? muy bien ¿todo en orden? que grande todavía falta un poco de gente pero ya va a llegar ¿eh? bueno gente como les decía antes estamos en Santa Teresita hay food trucks comida para todo comida para todos de todo tipo ¿eh? hermoso bueno yo estoy esperando escuchar los bombos a ver cuando se empiezan a sonar las baterías digo los bombos ¿a dónde se metió la tiana? no, allá están comiendo mirá allá están comiendo la tiana de la tiana ¿qué pasa? que pasa la tiana de la tiana de la tiana Bueno gente como estaban viendo, ahí la chica estaba tocando, tenía 7 o 8 años no se cuanto, una genia total, así que bueno, acá estamos en la localidad de Santa, un clima que mucho nos ayuda, pero bueno, ¿y chica? Hola, ¿cómo andas? Hola, ¿todo bien? Vamos a caminar, Cristiana encontró una amiguita, chamallío, acá tenemos pochoclos, garra piñada, juguito, bueno para allá sigue la costanera, hay poca gente por allá, está sacando unas buenas máquinas Roger, y aquella, bueno, 7.50 ¿no es? Yamaha 7.50, esta sí que es una bestia. Acá tenemos el turco, ¿qué pasa turco? ¿saliste alguna vez en noticias? ¿qué haces crack? ¿todo tranquilo? Si no tenés una oportunidad acá, mirá, si no saliste nunca, mirá, ahí tenés una oportunidad, la gente de ABC, es grande, a los capos, los capos, los más capos, siempre están, no se pierden ninguna, los muchachos, unos genios, bueno, parece que está queriendo arrancar, ¿no? Acá tenemos gente de canal 11, también firme acá con el frío y todo, alguien tiene que hacer la parte dura o no de este proceso, porque si no, ¿viste? Están todos cómodos, calentitos en su casa, mirando, mirando, y ustedes acá laburando, con tripos, con manos congeladas, haciendo el sacrificio, que nunca se ve gente, hay que apreciar a estos muchachos porque valen oro. Bueno, a ver, vamos a recorrer un poco, ¿qué onda con todo esto acá? Acá tenemos la oficina del turismo, no sé, no sé por qué tanta gente, ¿están regalando algo o ahí no? Oficina del turismo, ¿están regalando algo o no? Están festejando algo, no sé, no sé. ¿Y cómo está la gente acá? ¿Todo bien? ¡Felicidades, che! ¡Bien, gracias! ¡Qué grande! ¡Feliz día el baterista! ¡Vamos! ¡Efectacular! Acá en la costa, en Santa Teresita, gente. Mucha gente, mucha gente del palo, que son de fierro a la música, rockera sobre todo. Muchísimas baterías ahí. Y de a poco a poco se va a estar llenando este espacio, toda la gente que todavía no se ha enterado. Y nosotros, mientras tanto, como de costumbre, vamos a visitar este hermoso paisaje de las playas de Santa Teresita. Tenemos el muelle, el muelle de pesca. Y el museo que está cerrado en este momento, al parecer. Bandera argentina a fondo, allá arriba. No, la verdad que esta carabela es hermosa, es hermosa. La verdad que es muy, muy, muy representativa de acá, de la costa en sí, de Santa Teresita, pero de la costa. Allá están los pescadores. Sacando corvina a lo loco. Se ven varias cañitas. Sonó una alarma. No sé qué pasó. Acá, ¿se acuerdan que en uno de los videos para el showcar grabamos un pequeño trailer, un pequeño videoclip que lo tengo en el canal? Si no lo vieron, por favor, los invito. Cuando el showcar se mudó a Wally-Waichu, nosotros antes de viajar a Wally-Waichu para ver el evento showcar, que es un evento magnífico, la verdad. No, no, no. No, no, no. Bueno, gente, por ahora es esto. Nos encontramos acá en Santa Teresita, en la sexta edición por el Festival del Día del Baterista. Así que quiero pedir un fuerte, pero fuerte aplauso para todos los bateristas que una vez más nos encontramos acá haciendo la sexta edición. Hoy contamos con la presencia de gente, pues, de combateros en todo el Partido de la Costa. Tenemos también bateristas que han venido desde Mar del Plata. Tenemos también la presencia de Juanito Moro. También, bueno, Silvina, como siempre, a todos, a Gaby Morales, bueno, ya lo vamos a ir nombrando a todos. Pero antes que nada quiero pedir un fuerte aplauso para Walter Olivo de Ushuaia, que ha venido a Santa Teresita para participar especialmente de este B. Vamos a presentar a Juanito Moro. Vamos a presentar a Juanito Moro. Juanito Moro. Juanito Moro. Bueno, gente, espero que me escuchen bien. Así se está desarrollando el sexto Festival de Bateros en Santa Teresita. Y acá nosotros estamos desde Megatube para ustedes transmitiendo en directo, en vivo en directo, mejor dicho, con una voz un poco tomada, pero bueno, firme, firme acá. Así que bueno, creo que vamos culminando una sesión de fotos y videos ya y vamos a buscar a nuestro queridísimo amigo de los cielos. Y vamos a ver si podemos hacer un pequeño vuelo alrededor de todo este espectáculo para ver si hacemos alguna toma aérea y con eso estaríamos culminando nuestra visita a la carabela de Santa Teresita en el día de la fecha. Mi gente, ¿cómo estamos? Me van a escuchar afónico porque estoy afónico, definitivamente. Estamos en Santa Teresita todavía y mi hija fue a comprar algo al kiosco. Bueno, tuvimos casi que otra vez un suceso con el dron, gente. No sé qué está pasando con ese dron pobre. Esta vez lo agarró un perro, así que lo van a ver en el video lo que pasó. Desastre. La verdad es que casi me muero. La verdad es que casi me muero. La verdad es que casi me muero. La verdad es que casi me muero.